Con una alborada por toda la Comuna Seis y una Eucaristía, inició la celebración del aniversario 45 del Colegio Camilo Torres Restrepo. Leonardo Mateus, rector de la institución, fue el encargado de entregar, junto a Óscar Caramillo, secretario de Educación y Yaster Cruz, concejal de la ciudad, reconocimientos a docentes y estudiantes. Pues sí, la verdad no me lo esperaba, muy bonito y le doy gracias al colegio, al rector y a todos mis compañeros docentes y en especial a mis estudiantes, porque eso es gracias a ellos. Por 25 años de servicio, por mi labor y entrega a todos mis estudiantes, con mucho amor, dedicadeza y lo más importante, son mis estudiantes y mi vida. El directivo Mateus especificó otras actividades programadas para esta semana y que forman parte del festejo. Bueno, desde el día de mañana martes comenzamos con la feria, nuestra feria va del martes al miércoles, el día jueves tenemos nuestra lunada, cabalgata, niños de pericolada con su caballito de palo por toda la comuna. Y el día viernes cerramos con la integración del cuerpo docente, con directivos, con toda la comunidad. Estudiantes y maestros enviaron un mensaje a la ciudad y hablaron de lo que significa la construcción de tejido social que el Camilo Torres representa para niños y jóvenes. Sigue teniendo esos maestros ejemplares y un ejemplo a seguir para la institución. Muy orgullosa de estar haciendo acá y tantos logros que uno puede llegar a cumplir. Es una etapa donde uno hace lo que le gusta. El Camilo Torres Restrepo cuenta hoy en día con 4.764 estudiantes y 8 sedes distribuidas en la comuna 6 de Barranca Bermeja.